Tras el acuerdo de que no se realice una permuta del campo ferial en Pérez Celedón y con la aprobación de una propuesta para convertir el lugar en un centro de eventos, ahora se analiza la posibilidad de que se realice en el 2022 la Expo PZ. El alcalde Jeffrey Montoya explicó que ya existe un compromiso para la realización de esta actividad que se iba a concretar en el 2020, pero que debido a la pandemia no se ha podido ni ese año ni este 2021. Los representantes municipales esperan reunirse con el Grupo Caballistas Unidos de Pérez Celedón y la Cámara de Comercio para definir bien este tema. Esto porque hasta había ya compromisos. De por medio está la realización de una edición Expo donde hay compromisos, de por medio también por parte de la organización que en su momento se asignó a esa última edición Expo PZ y por lo tanto en los próximos días inclusive eventualmente estaremos con reuniones al respecto de cuál es la intención de el organizador con esa edición pendiente donde hay compromisos, donde habían entradas, donde habían conciertos ahí que todos estábamos enterados y en donde pues también hay una obligación al respecto de esa edición y seguir viendo alternativas en el tema de un campo ferial como el que merecemos. Como parte del proceso de la apertura y es que con el anuncio además de que se espera hacer una Expo Internacional en San Carlos, también se espera llevar a cabo aquí la actividad. Eso sí, es importante trabajar en una serie de protocolos. Perfectamente, bueno, esa es la intención de esa reunión en virtud pues de que ya vamos hacia la apertura. Yo creo que esa noticia en términos de San Carlos pues también motiva a la organización acá local de ir también preparando los protocolos. Yo creo que todos debemos pues tener a ver la idea y la visión de que nuestro país debe abrirse, irá hacia la apertura y esperemos que así sea para bien de todos y por lo tanto pues a raíz de esa noticia que veíamos de Expo San Carlos pues también a nivel de la organización pendiente de Expo PZ también pues está abriendo el tema para también ir preparando esos protocolos y de cara a ver en qué momento sería factible pues realizar esa Expo el próximo año. El jerarca municipal indicó que el cantón necesita un espacio de eventos que reúna las condiciones para la cantidad de personas que lo visitan y con mayor seguridad. Yo creo que el tema de la permuta es un tema que pues ha dado muchísimo que hablar, por lo menos en lo personal yo sí defenderé el hecho que nuestro cantón pues requiere un espacio de eventos, un campo de exposiciones, un campo ferial pues que reúna las condiciones para un para una población de más de 140 mil habitantes solo en nuestro cantón y todos los que nos visitan porque sabemos pues que es mucha la gente que nos visita en su momento cuando se han realizado Expo PZ en un sitio más amplio, más seguro, que no esté a la orilla de la interamericana, que no tenemos que cerrar calle pública como lo hacemos en ese sector y que hasta los mismos vecinos pues se incomodan, así que pues está claro que sobre 18 mil metros siempre quedamos cortos. Precisó que cuando les llegó la propuesta se analizó para hacer la permuta y que luego de los avalúos de Hacienda se tomó una decisión de no continuar, eso sí, fue claro en que no comparten los resultados, pero que al ser diferencias sustanciales se tomó la decisión de no continuar. Yo creo que ese es el primer argumento en el momento en que nos entra esa propuesta por parte de la instancia que en su momento se hizo, se tramitó el debido avalúo en donde pues el campo ferial nuestro pues en términos de los números y de la avalúo de Hacienda pues coincide efectivamente con los números nuestros, no así lo que se refiere pues al que pretendíamos permutar, en donde pues también respetamos pero no compartimos obviamente pues los valores que se dieron ahí por cuantos y todos fuéramos a adquirir esos terrenos ahí y preguntáramos si lo podemos comprar o adquirir a 13 mil colones el metro pues yo creo que difícilmente pues en ese valor sea. Así que en esa parte de avalúo con respecto a Hacienda pues todo el respeto pero no el compartir, a partir de eso pues y como ya lo habíamos definido a nivel de nuestro consejo municipal se desiste del proyecto por cuanto pues las diferencias entre el terreno del campo de exposiciones y lo que pretendía son sustanciales. Habrá ONU Expo PZ 2022, eso tendrá que esperar tras las reuniones que se esperan concretar en los próximos días.